¡Aplausos! Papito, le solicitamos mantener el ánimo, los aplausos para los niños de su primera presentación formal, preparándose para una próxima jornada que va a ser en la ciudad de Arica. Así que ánimo, animen, díganle sus nombres, para ellos es muy importante. Invitamos a la señorita Catalina Peña. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo, casa! ¡Gracias! 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 Un aplauso para la señorita Catalina Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!